Hola, voy a hacer una rápida presentación de la asignatura número 5 sobre web social explicando un poco los objetivos, características, unidades didácticas, etc. Como habéis podido ver y como su nombre indica, es una asignatura centrada en todos los servicios de la web 2.0, web social y bueno, nos centramos principalmente en la primera semana en los servicios que tienen un uso más mayoritario como pueden ser los blogs y la primera unidad es una introducción general a todas las características de la web 2.0 que de alguna manera pues queda resumida en este primer mapa conceptual, el mapa de la primera semana entonces aquí veis de forma resumida y esquemática pues cuáles son estas características principales de la web social luego en la segunda semana entramos en varios aspectos una unidad sobre redes sociales otra sobre sindicación de contenidos otra sobre pues suites ofimáticas en la web 2.0 en la cual pues compararemos Google Drive con otras alternativas y la unidad sobre la profesión del community manager que digamos que es el profesional encargado en en optimizar todos los servicios de la web 2.0 para una empresa o una institución aquí en esta segunda semana tenéis este mapa en el cual se ha intentado hacer un resumen de los principales servicios de la web 2.0 es un ámbito un tanto caótico porque constantemente están apareciendo nuevos servicios y van desapareciendo otros y muchas veces algunos de estos servicios incluyen elementos que mezclan pues lo que tiene Twitter y lo que tiene un blog o etcétera entonces es difícil muchas veces hacer una clasificación porque hay digamos servicios muy claros pero hay otros muchos en los cuales pues se mezclan características diversas y es difícil ponerlos en un determinado apartado de una clasificación teniendo en cuenta pues estas limitaciones aquí podéis ver pues una posible clasificación en tres apartados los que son de uso mayoritario los que son de un uso intermedio los que son de un uso más minoritario entonces aquí viene indicado pues el servicio sobre qué es redes sociales, blogs, microglobling vídeos, fotos, noticias, wikis marcadores sociales, etcétera y luego debajo tenéis dos ejemplos de cada uno de ellos ¿de acuerdo? prácticamente bueno vemos en diversas unidades didácticas vemos pues bastantes de los servicios que veis en este esquema finalmente en la tercera semana entramos con Twitter hablamos también de wikis hablamos de la biblioteca en el contexto de la UEM 2.0 y luego la unidad 5.12 pues vamos a poner pues mención y un pequeño análisis de algunas de las herramientas que en el último año pues se han han sido de alguna manera usadas de forma frecuente queremos una unidad didáctica sobre diversas herramientas que son de interés para el profesional de la información en la documentación como siempre al final la cuarta semana tendréis dos votaciones la primera Facebook en relación en relación a Google Plus que futuro le veis a cada una de las dos herramientas y luego también preguntaros cuál de estas herramientas la web 2.0 es vuestra favorita bien pues hasta aquí pues esta revisión general de los contenidos de esta unidad ya sabéis que el funcionamiento es como siempre una unidad didáctica pues con un test una actividad un foro de debate etcétera y como siempre pues tenéis a vuestra disposición a los profesores por si queréis hacer alguna pregunta alguna aclaración y en el módulo 0 que podéis acceder aquí de forma directa en el módulo 0 pues tenéis a la tutoría pedagógica y a la tutoría dirección para cualquier duda de tipo general sobre la evaluación etcétera ¡Gracias! ¡Gracias!